Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y a todas las arenas, me ataca mi maní Soy lucha, soy veneta, el ritmo que aprendí Adel, 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 Adel Mina Tama, ina Tama, Adel Amén. 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 Amén.